hola familia un fuerte abrazo para todos primero feliz día de acción de gracias a todas esas personas que estén celebrando este día ok y yo sé que no ocurre en todo el mundo pero bueno los que celebran que si ocurre muchas felicidades les tengo no vamos a dejarme virar la cámara y vamos a meter y ahora les hablamos y esta pollería y estos loquitos que parecen balas bueno pues ni más ni menos estamos hablando de las codornices yungos pichones sacado aquí en casa estas no son las mismas que ya sacamos anteriormente ok estas no son las mismas quiero mostrarles las que sacamos anteriormente aquí hay 12 en este momento hay dos más en la caja de la incubadora y eran 17 huevos por tanto 12 y 2 14 un huevo está activado y faltando por nacer que sé que van a nacer así que funcionó esta vez pero súper bien los huevitos los conecte aquí de las que traje de las que compré recuerden que compré que todos los días recogen huevos de ellas y vienen a parar al aviario bueno yo lo voy a mostrar la que primero sacamos acá en casa ella está incluso cantando como adultas aquí las tenemos señores miren estas fueron las primeras codornices que sacamos acá en casa a las 11 ustedes recuerdan aquí están las 11 si quieren pausa en el vídeo y cuéntenlo miren ese macho qué lindo miren ese machito qué lindo muy bonito ese macho esta hembrita está muy verde también aquí el macho con la cabeza negra que es de los blanquitos recuerdan que eran tres blanquitos mirenlo ahí muy bonito también miren eso la verdad que está muy bonito hay seis machos señores y sólo cinco hembras seis machos y cinco hembras y también de nosotros pero están están muy bien está muy muy bonito bueno ustedes saben que estoy en el proyecto de aumentar unas 40 centrales ya los machos están queriendo montar a las hembras y bueno eso ya ahorita tengo que separarla ya tengo los marcos de la jaula donde se va a colocar los marcos de la casita donde se va a quedar la jaula bueno ya todo eso está listo pero mientras fui sacando otra camada más y aquí como les dije ya tenemos 14 ok estas son las normales estas son las yumbo estas son mucho más grandes que estas cuando crecen entonces a lo que voy la segunda camada está pero hay otra camada de 12 huevos de codornices blanca jumbo que empiezan a nacer el día 28 esas son 12 más vamos a ver si recuerde que tengo la meta de tener unas 40 45 codornices en las jaulas que voy a hacer van a ver cómo va a quedar eso sé que les va a gustar estoy haciéndolo sin apuros ya me quité el apuro porque las cosas apuradas no quedan bien se lo quería que vieran cómo están están los podemos que éste tiene algo enganchado se la pasan corriendo de un lado al otro miren este este pollo va a ser blanco ese pollito va a ser blanco aquí hay unos colores hay unos estos que son claritos son sin amos todos esos son yumbo y nada quería que estuvieran atentos y que vieran cómo va la cosa sé que no estoy publicando ahora en estos momentos tengo muchas cosas por hacer quiero adelantar todos y los voy a tener actualizados ok un abrazo miente